Música Subir alegremente a la banda More Band con su concierto Hipnos del Rock en Español Música con visión de futuro Música Estaba a buscar No puedo encontrar Que a tus amigas me han dicho por qué Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías que hubiera paz y poderme olvidar Tentamente registrado se acabó Música Música Lo siento Es tarde Comprenderse es el final Música 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 El sistema de fría y yo no me lloro Esa es la cosa que me ha perdido Eso no llego la calle Nuestro sistema de fría y yo no me lloro El sistema de fría y yo no me lloro El sistema de fría y yo no me lloro Estaba muy amante como abrigada, la pintura de maravillosa estaba en mis buenos días. No sé de qué gritaras, yo no sé de qué va a dar, siempre por ahí yo traigo a mi tratar. Y de todo lo que no tienes para poder comprender, como de poder comprender, de poder ver. Esas son puras de vida, esta noche yo no andaré, y eso está conmigo, y yo no sé de qué va a dar, siempre por ahí yo. Mentira, 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 mentira. Esas son puras mentiras, esa noche yo cantaba ahí, pero eso es tan confundida. Pero había un tipo de vida en mi comida, esas son puras mentiras, esa noche yo cantaba ahí, pero eso es tan confundida. Pero había un tipo igualito a mí. Gracias, gracias. Te quiero, te extraño, nada es igual, nada, oh, nada, oh, nada, oh, nada, oh, nada, oh, nada, oh, nada. Te espero, te deseo, como una ropa esfera a un mar. Te necesito, como una ropa esfera a un mar. Y vivo, atado a un sentimiento de la verdad. Y vivo, atado a tu luna, oh, no puedo tocarme. Te vas a quemarme, pero tú no me pidas que te deje amar. Ven, te vas a quemarme, pero tú no me pidas. Ven, te vas a quemarme, pero tú no me pidas. Te vas a quemarme, pero tú no me pidas. Te ves a quemarme, pero tú no me pidas. Solo estoy, atado en sentimiento, solo estoy, atado en sentimiento. Solo estoy, atado en sentimiento, solo estoy, atado en sentimiento. Solo estoy, atado en sentimiento, solo estoy, atado en sentimiento. Solo estoy, atado en sentimiento, solo estoy, atado en sentimiento. Solo estoy, atado en sentimiento, solo estoy, atado en sentimiento. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!